Acabo de terminar de editar este video y no me encantó cómo quedó, así que muy probablemente se los voy a volver a hacer. Pero la temporada de festivales ya empezó y entonces cuando les pregunté en Instagram si querían este video... Wey, no eran esto, me lo acabo de cagar. Cuando les pregunté en Instagram si querían un video de esto, me dijeron sí, porque voy a ir a uno este fin de semana o cosas por el estilo. Entonces se los tenía que hacer ya. Y disculpen por el audio, no tuve el tiempo de buscar el micrófono y conectarlo y hacer todo ese desmadre. Pero pues aquí está y es lo mejor que pude hacer en el tiempo que tuve. Espero que les guste. Hola a todos, mi nombre es Scania y esto es No Tan Femenina. Veo ese video y se ve un poquito más amateur, o si escucha. Es porque no había pensado hacerlo, me salió como del corazón. Y ya no tengo mucho tiempo porque ya me tengo que ir. Pero de todos modos quería hacerles como esta guía de supervivencia. Para si eres gorda y vas a un festival, o aunque no seas gorda, para sobrevivir a un festival de música. Ok, tal vez ustedes no lo sepan, pero a mí me encantan, me super fascinan los festivales de música. Y hoy voy a ir a uno, entonces decidí filmarles un video diciéndoles lo que me tengo que llevar, cómo me voy a vestir, cómo me voy a peinar. Esto para estar más cómoda y poder disfrutar bien el día y el festival y las bandas y todo eso. Voy a empezar diciendo que aquí en Guadalajara hace un calor como si fuera el infierno. Así que es muy importante peinarte de una manera que no te vaya a dar calor y que no se te vaya a destruir el peinado con el sudor, si es que sudas un putero como yo. Yo decidí que me voy a peinar así. Yo escogí este peinado porque se ve bonito y te salva del calor, no es como un chongo que se ve medio fellón, o sea, como que no le echaste ganas. Y es muy fresco, entonces ya que estás peinada y ya que sabes qué pedo con tu peinado, sigue escoger tu outfit. Ahora, si eres mujer y más si estás gorda, tienes que fijarte muy bien en cómo te vistes y no porque, ay, esto me voy a enseñar la loja. No, o sea, no me refiero a eso. Me refiero, por ejemplo, a los vestidos. Se ven muy bonitos y todo, pero si eres como yo que te gusta rondarte en el pasto y tener las piernas tan abiertas como quieras, la opción no es un vestido. A menos que no te importe estar enseñando los calzones por todas partes, entonces you do you boo. Pero si eres como más consciente de eso, no te lleves vestido. Yo escogí este outfit porque es muy muy fresco y es muy cómodo y no te va a dar calor y es un microp-top de Forever 21 que les enseñé en un haul. Les voy a dejar aquí el link de la descripción. Unos shorts de mezclilla y un kimono. Y se ve así. Y esto es lo que me voy a llevar hoy. Creo que además de cómodo, está muy bonito y es muy festivalero y se ve muy como ad hoc para la situación. Entonces sí, este es mi outfit. Como notaron, me voy a llevar unos shorts, lo que significa que mis muslos tienen que estar protegidos de la fricción. Así que ahora les voy a enseñar lo que llevo en mi bolsa para un festival. Esta es mi bolsa. La tengo desde hace como tres años y es mi compañera de todo. Es una guerrera, me ha acompañado a festivales, a situaciones desafortunadas, viajes y es muy práctica. Le caben muchas cosas adentro y al mismo tiempo no es una mochila estorbosa porque muchas veces esas no te la dejan pasar a festivales. Entonces llevo esta bolsita de lavanda de puestillos también. Ok, las cosas que vas a necesitar para ir a un festival siendo gorda o flaca están todas aquí. Y vamos a empezar por toallitas húmedas antibacteriales porque en los baños no hay donde lavarte las manos. Son unos baños muy culeros. Y quieres pues tener las manos limpias de caquita o de cualquier sustancia que te pueda salir del cuerpo. Así que toallitas antibacteriales. Hablando de baños, también tengo aquí mi poderoso Wixie que tengo un video usándolo. Esta es una herramienta para que las mujeres no tengamos que sentarnos en los baños y yo lo uso siempre para estos festivales. Neta, te salva de muchas situaciones muy culeras. Entonces si tienen su Wixie, llévenselo, metanlo en la bolsa. Sí, se los dejan pasar. Cartera, obviamente lleva también tu identificación oficial. Si quieres comprar cerveza o cosas así, es muy importante. Y también es muy importante no perderla, claro que sí. Talco, como ya había mencionado, para proteger mis muslos del chop rub o el chaffing, chaffing o el... Pues no sé, cuando se te rozan los muslos y se siente horrible. Para eso es el talco. Un desodorante extra porque nunca sabes a qué hora lo vas a necesitar. Y que no sea de aerosol porque en la página del concierto al que voy a ir publicaron una foto que es muy importante verlas de qué puedes llevar y qué no puedes llevar. Y ahí dice estrictamente que no puedes llevar ningún tipo de aerosol. Así que llevo un desodorante de esos de bolita. También si eres gorda como yo y sudas un chingo como yo, es muy importante llevarte un aliado para el calor. Y yo llevo mi abanico que ya es impredecible, impredecible. Imprescindible en estos días porque ya está empezando a hacer un calor súper culero. Entonces sí, tú abanico. Y hablando de calor también, es muy importante llevar protector solar. Yo ya me puse, si ven mis brazos bien brillosos es porque ya me puse protector solar. Pero nunca está de más llevarte un poquito por si alguien necesita o por si tú sientes como que te estás quemando ya un ratito después de que estuviste ahí. Protector solar. Si tuviera mi bolsita de cosméticos conmigo también me la llevaría. Pero como la olvidé en mi trabajo y ya no sé cuál va a ser su destino, pues no la tengo. Pero si vas a llevar cosméticos es muy importante que escondas tu espejo, que te lo claves. Porque muchas veces no dejan pasar espejos. Entonces tu espejillo bien clavadillo para que no tengas ningún tipo de problema al entrar al recinto. Y todo lo demás sí lo puedes pasar sin ningún problema. Y por último... Ay, quería hacer algo bien dramático pero no me salió. Tu aliado, el paliacate. Esto es más que nada por si hay un chingo de tierra en el lugar donde vas a ir. O sea, si no es como pasto o cemento y hay muchísima tierra. Tienes que llevarte esto casi casi a huevo para proteger tu cara y tus pulmones de respirar la tierra. No sé si les ha pasado que van a un festival donde hay un chingo de tierra y al siguiente día les salen unos mocos todos negros llenos de tierra. Es horrible. Entonces yo para evitar esto me llevo mi paliacate. Y también te puede servir para el sudor. O sea, si estás sudando un chingo como yo todo el día. Así. Y ya lo vuelves a guardar sin ningún problema. El paliacate es tu amigo. Para terminar, hay algunos conciertos o festivales en donde te dejan llevar toallas de playa. Que son estas toallas que no se les pega la arena ni la tierra. Y son muy fáciles de transportar. Yo tengo una que se las voy a enseñar ahorita. Es una toalla preciosa y enorme de un mandala. Que si quieren saber dónde la conseguí, en mi canal de vlogs tengo un video específicamente hablando de dónde conseguí esta toalla. Para que vayan a verlo. Está abajito aquí en la caja de la descripción. Hay un link a mi canal de vlogs. Y también al final del video, en la pantalla final, ahí hay un icono donde estoy yo. Y ese es mi canal de vlogs. Y el primer video es donde menciono dónde pueden conseguir esta toalla por si les interesa. Yo no me la pude llevar porque estuve preguntando y preguntando y preguntando si se podían llevar putas toallas de playa. Y nadie me contestó, así que mejor no me voy a arriesgar a que me la quiten. Y la voy a dejar aquí en mi casa. Pero si te dejan llevar toallas de playa, llévatela. Llévatela por favor. Te va a salvar la vida. Y ahora para terminar, les quería mencionar que se lleven siempre una pila recargable de esas portátiles. Yo no se las puedo mostrar ahorita porque la tengo cargando en este momento. Pero es muy importante porque obviamente vas a estar, bueno no obviamente, pero a lo mejor vas a estar todo el día tomando fotos y videos y con tus amigos y así. Y quieres tener pilas siempre para la hora que salgas pedir un Uber o para estar en contacto con tu familia o con tus amigos si se te pierden. Llévense una pila recargable también. Ah, y se me olvidó también mencionarles que si lleven zapatos súper súper cómodos, los guarachitos son muy padres y son muy bonitos y son muy de festival. Pero para mí al menos no son para andar en un festival ahí entre la tierra y que se te metan todas las piedritas en los pies. No, a mí no me gusta eso. Entonces me voy a llevar unos tenis blancos que no combinan nada con mi outfit, pero me van a salvar de muchas situaciones. Entonces sí, de que te pisen en el slam o de que se te entusen los pies o de que te pique algo. Pero siempre, siempre, siempre lleven zapatos muy cómodos que les permitan estar bailando, estar caminando, estar haciendo todo lo que una quiera hacer en un festival. Zapatos cómodos. Y creo que ya con eso termino mis sugerencias para sobrevivir a un festival. Si ya después me doy cuenta de que me faltó una, se las dejo aquí abajo en los comentarios para que los vayan a checar porque siento que se me va a olvidar algo de alguna manera. Pero sí, ya sabes que si te gustó este video le puedes dar like, te puedes suscribir a mi canal en el botoncito de aquí abajo. También puedes comentar, compartirlo y darle todo el amor que quieras. Recuerda que puedes seguirme en redes sociales. En Instagram estoy como mariacamefromnashville y ahí publico fotos bonitas según yo. Y cállate. Y también historias todo el día para que puedas estar más en contacto conmigo. En Facebook estoy como no tan femenina y ahí publico otro tipo de cosas que también puedes ir a checar y a seguirme. En Twitter también estoy como arroba no tan femenina. Te dejo aquí en la parte de abajo mi canal de vlogs donde puedes encontrar el video de cómo conseguí esa toalla. Así como mi correo de ask que no tan femenina donde me puedes mandar tus preguntas para la sección de Entre Amigas. La recomendación musical de esta semana es la canción de la guitarra de los auténticos decadentes porque voy a verlos hoy. Estoy muy emocionada. Entonces sí, vayan a escucharla. Si no la han escuchado y si ya la escucharon, qué chingón. Espero que les haya servido este video. Muchas gracias por haberlo visto. Ya sabes que yo te quiero un chingo y que te mando muchos besitos y muchos abrazos. Bye.